Y lo que empeora desde mi óptica lo que han montado es para qué lo han montado, qué objetivos persiguen, cuáles son los motivos, las razones por lo que lo hicieron. Finalmente, quiero agradecerles a los futbolistas, primero y por encima de todos. A quienes me permitieron trabajar en el fútbol de este país, también quiero agradecerles. A todos quienes me ayudaron a hacerlo, a todos a quienes me ayudaron a trabajar en el fútbol de este país, especialmente a mis compañeros de trabajo más cercanos y también a los compañeros del complejo Juan Pinto Durán. Aprovecho también para despedirme de quienes acabo de nombrar. Por último, considero mi tres años y medio en Chile un regalo de la vida. Yo aprendí a amar la vida también estando aquí. Estoy orgulloso y agradecido de poder haber vivido en este suelo. Sé positivamente que soy yo quien pierde al irse. He tratado de quedarme, no pude lograrlo. A los futboleros y si se me permite, a los chilenos en general, quiero decirles muchísimas gracias. Gracias. Marcelo Bielsa al mando de la selección chilena. Después de 41 meses, una historia que empezó en agosto del 2007. Marcelo Bielsa acaba de sellar su adiós para siempre de la selección chilena. Las razones discutibles, por supuesto, él aduce a un problema de confianza con la actual dirigencia. Hay un tumulto bastante complicado con la prensa. Obviamente están todos muy, muy, están todos muy excitados con seguir al Rosarino. Pero lo definitivo es lo siguiente. Marcelo Bielsa no sigue más al mando de la selección chilena. Magdalena, esto es la noticia del día y la noticia, me imagino, del momento. Marcelo Bielsa definitivamente deja el banco de la selección chilena. Las razones, como recién lo comentaba, son discutibles. Él alude a un problema de confianza con la actual dirigencia y nombra como principales responsables a los tres clubes grandes. A los directores de las concesionarias de Colo Colo, de Universidad de Chile y de Universidad Católica, como articuladores de todo este problema que se generó un poco antes, quizás del 3 de noviembre, cuando él se manifestó previo a las elecciones del 4 de noviembre, donde Jorge Segoia salió elegido. Pero finalmente esta rescisión ya es indeclinable. Bielsa expuso sus razones, expuso los hechos de manera cronológica. Y ahí está, Magdalena, no sé si hay algo más que agregar desde el estudio. Así es, Andrés, esto pareciera ser una crónica anunciada. ¿Cómo se vivió el ambiente en Juan Pinto Durán, entre la gente, los periodistas? Bueno, Marcelo Bielsa, como tú pudiste ver, no aceptó preguntas. Él, más que nada, se dedicó a explicar el problema, el por qué él se aleja de la selección chilena. Explicó los hechos cronológicamente. Él sostuvo dicotomías con respecto a lo que Sergio Jaue decía públicamente. Y lo que conversaron en la interna, explicó gráficamente todas las situaciones en las que él y Marcelo, perdón, en las que Marcelo Bielsa y Sergio Jaue intervinieron, aduce un problema de confianza, pero sostiene que los principales articuladores de la salida de Marcelo Bielsa son los tres clubes grandes, las concesionarias de Colo Colo, de Universidad de Chile, de Universidad Católica. Así que ahí está Magdalena, después de 41 meses. Una historia que comenzó en agosto del 2007, se termina hoy, 4 de febrero del 2011. Marcelo Bielsa no va más. Marcelo Bielsa acaba de renunciar al puesto de seleccionador nacional. Perfecto Andrés, muchísimas gracias por este contacto en directo desde Juan Pinto Durán, donde finalmente Marcelo Bielsa dio a conocer su decisión final luego de largos meses de espera. Dice, está totalmente confirmada. Después de 42 meses, Marcelo Bielsa deja la dirección técnica de la selección chilena.